Con todas palabras, con todas sonrisas, con todas miradas, con todas caricias, me cerco al agua, bebiendo es tu beso, la luz de tu cara, la luz de tu cuerpo. Es juego, es quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, me entrego en la boca, me entrego en el alma, me entrego en la boca, me entrego en el alma. Con todas palabras, con todas caricias, con todas miradas, con todas caricias, me entrego en la boca, me entrego en el alma. Es juego, es quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego en la boca, me entrego en el alma. Y un rego en la boca, y un rego en el alma. Es tuyo, es quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo, me entrego en la boca, 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 me entrego en el alma. Con todas palabras, con todas caricias, con todas miradas, con todas caricias, me acerco al fuego, con todo lo que ama, y un rego en la boca, y un rego en el alma, y un rego en la boca, y un rego en el alma. Música 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 Música